Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les mostraré otra aplicación que puede salvarnos la vida Seamos estudiantes o no seamos estudiantes La cosa de esta aplicación es que está en inglés, pero eso no limitará su funcionabilidad Esta aplicación se llama Wikimep, es una Wikipedia médica Ven este grupo de temas, no solo a ese grupo de temas se va a limitar Lo interesante de esta aplicación es que funciona sin internet Necesitamos internet para acceder a ella Voy a quitar la aplicación y voy a detener la descarga de cualquier cosa que pueda descargar utilizando internet Vamos a entrar a Wikimep La diferencia de esta aplicación que tenemos que buscar en inglés Vamos a buscar diabetes, algo que no he buscado nunca Para que puedan ver Entonces, ella aparece Pero todo esto, el porcentaje que me da es O cosas que me da son en inglés Lo da como Wikipedia Pero en inglés A veces no tenemos internet Para estar constantemente leyendo informaciones Relacionadas con la área médica Y esta aplicación nos soluciona Ese problema Nos dice Wow Para que servirá este medicamento Cliqueamos aquí Y nos dice todo sobre ese medicamento Y esta aplicación así de sencilla Puede ayudarnos a solucionar ese problema Si les digo que pesa como un giga y algo Un 1.2, 1.5 Dependiendo si es Android o iPhone Pero Les recomiendo esta aplicación para que prueben Y vean lo útil que es Es cuanto Hasta la próxima